¡Hola chicos! Hoy estamos aquí para explicaros por qué tenéis que usar la bici y no los coches, porque os voy a explicar varios temas y el primero y uno de los más importantes es... ¡La contaminación! A ver, para comenzar los coches contaminan un montonazo y las bicis nada. Además, por cada un kilómetro y medio en bicis se ahorra medio kilogramos de CO2. Otra de las cosas por las que debemos montar en bicis es porque es mucho más saludable. ¡También has tenido el metabolismo! ¡Aumenta la capacidad pulmonar! Puedes ir por más sitios y ahorras tiempo. ¡Eh! ¡Monta! Es más activo y puedes pasar un tiempo con tus amigos. El aparcimiento de bicis comparado con el de los coches... Solo un coche ocupa todo ese espacio. En la bici solamente esto. Y además, es muchísima más económica que los coches. Eso es muchísimo dinero. Y esto es muy poco. ¡Cucha la bici! ¡Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta! ¡Que sea fin que algún día demuestras en Tairona! ¡Después no queráis ir para Barcelona!